Hola, yo tengo cuatro personas en mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Nosotros vivimos en nuestra casa y vivimos en los Estados Unidos. También nosotros somos estadounidenses. Mi nombre es Elizabeth y tengo dieciocho años. Soy alta y morena. Voy a la universidad en la semana y me gusta practicar deportes y mirar los deportes los sábados y los domingos. Mi madre se llama Julie y tiene 52 años. Ella es baja y morena. Mi madre trabaja en nuestra casa y enseña a los chicos jóvenes. En la semana y le gusta descansar los sábados y los domingos. Mi padre se llama Jeff y tiene 53 años. Mi padre es alta y morena. Mi padre trabaja en la administración de empresas y le gusta practicar deportes y viajar los sábados y los domingos. Mi hermana se llama Katie y tiene 22 años. Ella es baja y morena. Ella le gusta dibujar y cantar los sábados y los domingos. Y ella estudiar en la universidad en la semana. Nosotros tenemos un perro y ella se llama Tienji. Ella tiene 11 años y ella le gusta correr mucho y descansar. También nosotros tenemos un gato y ella es baja y inteligente. Gracias.